El sector rural de las obras está ubicado al sur poniente de la comuna de Parral, cercano a la población a Raúl Méndez. El comité pro adelanto La Nueva Esperanza a las Obras se formó con la idea de poder postular a proyectos, ya que la mayoría de las personas del sector se dedican a la tal abartería. La idea es sacar a estos vecinos adelante, ya que tienen muchos niños y son familias numerosas. Lo principal era hablar con la señora alcaldesa para ver el papeleo de nuestra agrupación que todavía estaba en trámite. También para postular al Fondo Social Presidente de la República, porque la mayoría de las personas que pertenecen a este comité son tal abarteros. Entonces queremos crear microempleos para las personas porque como el invierno es tan duro aquí en Parral, queremos crearles microempleos para que ellos tengan con quien en el tiempo de invierno poder salir adelante y sacar a sus familias adelante, porque la mayoría de ellos tienen niños y son familias numerosas y de escasos recursos. Entonces la idea de este comité es sacar adelante a estas familias por intermedio de microempleos, postulando a través del municipio, del departamento social, y llevándole a la señora alcaldesa y a la asistente social a los problemas de nuestros socios. Otra de las inquietudes es la cantidad de moscas existente en el lugar. Ellos dicen que esto se debe a una avícola cercana al sector. El municipio se contactará con las autoridades correspondientes para fiscalizar el lugar y así dar respuesta efectiva a estos vecinos.